Hola, soy Ana, y estoy con tu mamá en el día de hoy. Sí, aquí estamos. Mira que 30 segundos, no las que ni eso. ¡No me metes! ¡Ay, caminando con 30! ¡Es una mosquita! ¿Ves qué tal? 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 Bueno, es un taller de chocero, un poco. Como para atrás de un... ¿Lo vas a guardar aquí, mira? Duró... ¿100 segundos? ¿Ves qué tal? ¿Para estar en tu tiempo, tienes que probar? ¿Ah, sí? ¿Pondré un nombre? ¿Para poder seguir, o sea, lo que quieres? ¿Pero poder esperar a... ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Vas qué tal? ¿No?